Empezamos. Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Díaz, soy el Head of IT de B100 y conmigo está Fran Dorado, nuestro superarquitecto de referencia para este proyecto. Y oye, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y os vamos a contar nuestra aventura que ha sido lanzar este banco en tiempo récord. Bueno, muy brevemente, yo voy a haceros una introducción de qué es B100 y un poco unos datos del proyecto y de lo que hemos hecho y los fundamentos de todo esto. Y después Fran nos va a explicar cosas muy interesantes de la arquitectura y supongo que cosas que os van a interesar muchísimo. Y al final vamos a, bueno, cualquier pregunta que queráis hacernos pues estaremos encantados de responderla, siempre que no sea muy difícil, por favor. Pero bueno, entonces vamos a ello. ¿Cuáles son los retos que hemos enfrentado? O sea, B100 surge como necesidad o como respuesta a lo que está pasando en la sociedad. ¿Y qué está pasando en la sociedad ahora mismo? Pues, oye, las personas somos cada vez más conscientes de tener hábitos saludables. Empezamos a tener eso también en cuenta en la manera de consumir y en los hábitos del día a día. Hay una mayor consciencia climática. No basta con quedarse en el equilibrio, sino que a las personas nos sentimos mejor si lo que hacemos de manera habitual tiene directamente un impacto positivo y es verdad que hay quien está preocupado normalmente por su salud suele estar también tener cierta preocupación por la salud del planeta. Leyendo todo esto, hemos lanzado el primer banco digital que intenta unir todos estos factores, la salud, la salud financiera y el planeta. De hecho, lo que nosotros decimos es que lo que es bueno para tu salud lo es para tu dinero y lo es para el planeta. Y estas cosas son intercambiables. Lo que es bueno para tu dinero debería serlo para tu salud y debería serlo para el planeta. O sea, podéis jugar e intercambiar un poco estas partes. Por tanto, otro factor importante es que la generación actual, los que estamos aquí ahora mismo, pues tenemos más probabilidades, tenemos la mayor esperanza de vida que nunca ha existido en la historia. Y muchos de vosotros seguro que alcanzaréis a vivir 100 años o más. Y aquí de lo que se trata es de vivir también al 100%, de vivir con salud y de tener dinero para poder vivir todos esos años. Entonces, bueno, pues de ahí que el nombre un poco de B100. Y de B100 de Healthy Banking. Entonces, ¿en qué se apoya nuestro Healthy Banking? Pues estos son los tres pilares fundamentales, ¿no? La salud financiera, la salud personal y la salud del planeta. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues lo que hemos lanzado es un banco mobile only. El único canal que tenemos son dos apps, iOS y Android. Y lo que hemos intentado es que cada vez que hagas una compra, ayudes al planeta y que además tus hábitos correctos de salud te ayuden a ahorrar. Te ayuden a ahorrar. Entrando un poquito más en detalle, ¿cómo se estructura el producto bancario? Pues tenemos una cuenta principal para el día a día que no tiene comisiones y que te permite hacer bitums y todas las operaciones típicas de transferencias, etcétera, domicilación de recibos y todo esto. Tenemos una cuenta SAVE que ya está remunerada de una manera ya bastante interesante, al 270 TAE, y sobre la cual tú puedes ir añadiendo dinero aquí mediante unas reglas de ahorro que te puedes configurar, reglas de redondeo, de tarjeta, de lo que tú quieras, hay unas cuantas. Y el dinero, por supuesto, siempre está disponible. Y luego hay una tercera cuenta, la cuenta HEALTH, remunerada a un 3,4% y la manera de mover dinero aquí es que tú te pongas un reto de pasos en este momento y lo cumplas. Y lo vayas cumpliendo diariamente, ¿no? La tarjeta de débito es una tarjeta con la que igual con cada pago nosotros hacemos una retirada de plástico del mar. Ahora os lo voy a contar un poquito más en detalle. Entonces, a la parte de salud le llamamos MOVE to SAVE, muévete para ahorrar, y somos el primer banco que hace este tipo de vinculación, ¿no? De ayudarte a ahorrar conforme te cuidas, ¿no? Lo que he dicho antes, tiene mayor remuneración y básicamente te pones un objetivo de pasos, 6.000, 10.000, los que sean, si lo cumples en el día, te pones un objetivo de pasos configurado con unas variables de, unas cantidades de dinero que son también configurables y entonces se pasa dinero de tu cuenta principal, de tu cuenta número 1, de tu cuenta del día a día, a esta cuenta con mayor remuneración. Tecnológicamente, evidentemente, esto nos ha dado alguna guerra, pero está funcionando bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Nos conectamos a dispositivos Android y dispositivos Apple, ¿no? La tarjeta de débito, ¿cómo funciona? Bueno, pues estamos con una alianza con Gravity Wave. Gravity Wave es una empresa que retira plástico del mar, de las redes maridas, plástico que está en el mar. Las redes ya sabes que son, bueno, pues un elemento contaminante muy importante que destroza no solo los plásticos en el mar, sino que además tiene impacto en la fauna. Y Gravity Wave la retira. Y nosotros, y además lo retira plástico del mar y lo tiene en su cadena de bloques, en su blockchain. Y nosotros lo que hacemos es, por cada movimiento de la tarjeta de débito, lo convertimos en unos gramos de plástico que nosotros aportamos por esa transacción. Entonces, esta es nuestra tarjeta. Y por tanto, pues cada vez que pagamos con ella, hay unos gramos de plástico que estamos contribuyendo a la retirada del mar. Que no, por supuesto, el cliente no, 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 para el cliente la transacción es normal y corriente, ¿vale? Y todo esto es consultable desde la propia app. Necesitamos un seguimiento de, por cada transacción, por cada compra, pues cuántos gramos de plástico contribuyes. También computamos CO2 y en el futuro quizás computaremos otro tipo de elementos, ¿no? La huella de carbono también la tenemos. A nivel tecnológico, pues B100 es una empresa del grupo Avanca y nosotros hacemos y consumimos los servicios del core banking de Avanca. O sea, y lo que denominamos bancas a service. O sea, Avanca nos da esa parte core, atificada, y nosotros la consumimos y ahora os va a explicar a Fran, pues cómo lo hacemos y qué arquitectura hemos implementado. A nivel de infraestructura, toda la parte nueva de B100 está en el cloud, en un hiperscaler, en Google, en concretamente, appers, en profesionales nativas. Y luego, bueno, pues como somos un banco, pues tenemos mucha atención, seguridad, privacidad, etcétera, ¿no? Ha sido un gran desafío durante el proyecto, ¿no? Todo pues para ofrecer la experiencia, la mejor experiencia para el cliente, la experiencia más rápida y la más segura. Y a nivel de proyecto, pues algunas variables así, pues al final este proyecto dura aproximadamente 12 meses, desde 12 a 14 meses más o menos en ejecución, ¿vale? En ejecución ha sido bastante intensa. Muchísimas unidades implicadas, como os podéis imaginar, mucha parte del jurídico, el IT de la banca, la gestión del proyecto, privacidad, riesgo, seguridad, marketing. A nivel de especialidades, también un universo de especialidades, todo por supuesto las que he mencionado, más .NET, Data Analytics, la parte de marketing, redes sociales, o sea, muy heterogéneo. Un proyecto que organizativamente es complejo, un proyecto que además ha movilizado a muchísimas partes de la banca y en total, pues más de 150 personas directamente implicadas en el proyecto, ¿vale? O sea, es un proyecto ya de cierta dimensión con una fecha concreta de lanzamiento y que fue el 28 de febrero de 2024. Y por supuesto luego tenemos aspectos colaterales que podéis visitar en nuestra web, podéis ver un poquito la oferta de valor y otra serie de cosas, pero vamos ya, doy paso a Frank para que os cuente la parte de tecnología y arquitectura. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno. Muy bien, pues nada, ya me ha presentado un poco antes, Frank Dorado, de Singular, me encargo de la parte de arquitectura también, una vez que está diseñado esa parte de arquitectura y están un poco los proyectos, me suelo meter también más en la parte de backend. Y básicamente desde Singular, cuando B100 se puso en contacto con nosotros, pues oye, ¿qué es lo que queremos construir? Pues básicamente tenemos que diseñar dos aplicaciones móviles, nativas, 100% nativas, proceso de onboarding que ha sido bastante complejo porque lleva parte de selfie, de video selfie, identificación, etc. Entonces, queríamos una buena experiencia a nivel de clientes, por lo tanto íbamos a utilizar aplicaciones 100% nativas. Por otro lado, necesitamos construir una serie de APIs, una serie de servicios que iban a ser consumidas por esas aplicaciones y que sería como el pegamento entre los diferentes sistemas externos. Por un lado, tendríamos a Banca, como nuestro proveedor de la parte de Core Banking, nos daría todo lo que sean servicios relacionados con el Core Banking, cuentas, tarjetas, transferencias, etc. Por otro lado, teníamos un proveedor, que es la parte de KIC, que lo que hace es proporcionarnos toda esa parte de onboarding, de identificación del cliente. Y, por otro lado, tenemos un proveedor con el que tenemos que conectarnos también, que nos da esa parte de esas reglas de ahorro, de salud, etc. Entonces, con esa arquitectura, básicamente, si hacemos un poco de zoom en este diagrama, pues se traduce en lo que podemos ver en esa imagen. ¿Vale? Es una arquitectura desplegada en Google, en Google Cloud, evidentemente, como todo cloud, alta disponibilidad, totalmente flexible, calidad, tenemos más de 20 servicios desplegados. Y os comento un poco, básicamente, cómo sería, desde que el móvil hace una petición concreta hasta que recibe el resultado, cuáles son algunos de los elementos de arquitectura que se ven involucrados. Pues bien, tenemos una aplicación móvil que hace una petición, API Res, se encuentra con una primera capa de seguridad, que es la parte de, bueno, por un lado, un balanceador de carga, y por otro lado, Cloud Armor. Cloud Armor es una herramienta de Google que te da un primer filtro de seguridad. Digamos que te para peticiones que sean, que pueda estar dentro del listado de WASH, una serie de filtros que se configuran de manera que sea una primera capa de seguridad. Una vez que esa petición baja, sigue hasta un API Gateway, que el API Gateway, en este caso hemos utilizado API G, tiene doble funcionalidad. Por un lado, es el que se encarga de verificar que esa aplicación, que esa llamada, viene de un elemento seguro, de un elemento autenticado. Tiene autenticación, tiene firma, luego veremos un detalle exactamente de esa parte. Y por otro lado, se encarga de redirigir el tráfico en función de la API o al servicio correspondiente. Dicho servicio estará desplegado ahí en un clúster de Kubernetes, multiregión, disponible, preparado para Disaster Discovery, donde tenemos actualmente más de 20 microservicios. Una arquitectura de microservicios. Cada uno de estos microservicios se apoyan en diferentes... O sea, la división que hemos hecho en microservicios la hemos hecho a nivel de dominio. Pues tenemos cuentas, tenemos tarjetas, otro servicio de ahorro, otra parte de onboarding. Y esos servicios se ven apoyados con algunas de las herramientas que se muestran ahí. Por un lado, a nivel de notificación, de cara a notificaciones push, nos apoyamos en Firebase y de cara a email y SMS nos apoyamos con la banca, ¿vale? Que nos da una API específica para los SMS y los email. Luego, el estado de observabilidad. Inicialmente, íbamos a tirar con Locky, Lost Task, pero el problema es que tenemos un tiempo bastante cotado, entonces decidimos toda esa parte delegarlo en el proveedor. Entonces, actualmente utilizamos las herramientas de Google Cloud de login, la parte de trazabilidad de Google, ¿vale? Y por último, tenemos un desarrollo nuevo de un back office, ¿vale? Que es una herramienta que luego también veremos un poco más en profundidad, que esa herramienta proporciona de cara a los equipos de soporte una visualización a alto nivel de qué está pasando. Pues, oye, si algún cliente llama y porque tiene algún problema, pues podemos ver toda la trazabilidad, etcétera. Eso lo veremos luego, ¿vale? Lo siguiente que utilizamos a nivel de datos, por un lado, utilizamos Mongo principalmente para todo el almacenamiento de lo que necesitemos en cada uno de los microservicios, lo almacenamos en Mongo, incluida también todas las peticiones de entrada y salida a cada uno de los sistemas a los que llama. Ahora veremos por qué. Y por otro lado, tenemos dos elementos que es FireToysReady que se utiliza a través de API para, son elementos aislados que se utilizan para la parte de seguridad, para mantener la sesión del usuario abierto. Luego, tenemos PassA por otro lado, que utilizamos para eventos asíncronos, luego veremos también otro ejemplo. Y toda la parte de CICD lo hemos delegado en Gilda, ¿vale? Con los pilets. Eso por un lado en cuanto a elementos y luego tenemos conexión con los tres proveedores que hemos dicho, bidireccional, tanto el de identidad, el de KSE, el de ahorro, como con Abanca, ¿vale? Abanca tenemos dos tipos de conexiones, una es privada y otra es pública. La privada se utiliza porque ellos acceden a nuestro sistema, por ejemplo, para mostrar la parte del backoffice. Y luego, hay un elemento ahí que creo que es bastante interesante comentar, que es el que está arriba a la derecha, que es un sistema de fraude, que es un sistema externo que lo que nos hace es, por un lado, cuando una aplicación va a hacer una operación, lo que hace es avisar a ese sistema de fraude y decir, oye, voy a hacer esta aplicación y luego llama a nuestro back. De nuestro back llega Abanca y Abanca le avisa a esa pieza de fraude. Entonces, es capaz de, oye, si me estás pidiendo una transferencia de tal cuenta, de tal dinero y por otro lado me está llegando, coincide, por lo tanto, el camino es correcto y no doy por fraude. Otras cosas que se pueden detectar, pues, oye, si estoy recibiendo peticiones desde una ubicación y de repente estoy recibiendo peticiones desde Estados Unidos, pues, ahí es algo raro. Y puede pedir, puede rechazar la operación o pedir un segundo factor. Muy bien, esto es la parte un poco, vamos, es un diagrama real de cómo se ha distribuido la parte de Cloud. Hemos usado una arquitectura que se llama Hub and Spock, que eso es lo que nos permite es que una única parte que es el Hub es el encargado de hacer la comunicación con la banca. Entonces, el resto de entornos se comunica con ese Hub. ¿Qué nos permite eso? Entornos totalmente aislados. No hay manera de acceder a no ser que sea a través del Hub. ¿Vale? Entonces, todo se ha pensado en cuanto a la parte de la seguridad, políticas de Cloud Armor, tenemos las redes virtuales que dividen por entornos y están totalmente aisladas, almacenamiento, el almacenamiento y la inquietación del tráfico en redes punto a punto y cifrado de elementos que son, digamos, sensibles como puede ser el pin, los cvv, de punto a punto, o sea, desde la aplicación hasta que llega al destino final. Bien, otra de las partes que si hacemos un poco más de zoom de la parte de GILAB, pues vamos, básicamente, la parte de CICD. hemos directamente ido por una solución de OnlyMain, o sea, no hemos utilizado Gflow, lo hicimos por simplicidad, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero básicamente lo que hacemos es, tenemos rama main, abrimos una feature, haces tu comis sobre esta feature, si quieres desplegar en dev, pues pones una variable para que te despliegue en dev, cuando ya la tienes lista para pasar tu app, creas un request y una vez que tiene la main request y pasa por el equipo de QA, el equipo de negocio que tiene también que validarlo, lo que es el mergeo ya iría directamente a producción, ¿vale? Hemos simplificado esa parte de CICD. Como todo sistema de CICD, pues tiene su parte de su test unitario, su parte de validaciones, análisis SAS del código y hemos utilizado Flux para operaciones de GTOPS, de manera que cada vez que se actualice el descriptor de archivo, pues se despliega en el entorno correspondiente. Bien, de la parte del backend, o sea, esos microservicios que hemos estado viendo ahí, pues básicamente lo hemos hecho basado en Java y en Spring Boot 3. Lo que hemos hecho que implica un poco de trabajo al principio es que hemos generado un framework, ¿vale? donde ahí tenemos todos los componentes que vamos utilizando, de manera que los desarrolladores, en función del tipo de componente que quieran desarrollar, pues es un framework basado en Maybe, pues lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, si tienes que crear una API que actúe como cliente, pues lo único que tienes es que crearte un proyecto, utilizar como parent esa API de tipo cliente y poner un fichero API YAML con la API, entonces automáticamente te generaría toda la parte del código del cliente, así con los diferentes tipos, tenemos servicios, tenemos listener, componente, etcétera, ¿vale? Esto tiene una gran ventaja y es que solo tenemos que tomar un sitio si queremos hacer un cambio, si queremos meter una librería y nos hace que todos los desarrolladores desarrollen muy parecido, de hecho, luego BEL es el código y casi todos seguimos el mismo estándar. ¿Ventaja que tiene? Al principio, evidentemente, cuesta bastante hacerlo pero luego lo agradece porque coge, acelera un poco el desarrollo de los equipos. ¿Y quién de aquí sois a veros o de sprint? Hay unos cuantos. Hemos utilizado reactivos, maldita sea el día que nos metimos en reactivos, pero la verdad es que da mucha potencia pero tiene un problema y es que tiene una curva de aprendizaje importante y sobre todo el tema de la observabilidad las trazas eso ha sido un parto básicamente. Entonces, bueno, luego os comentaré un poco más de los problemas que hemos tenido. Y luego, lo que os comenté antes de la parte del backoffice, el backoffice es una herramienta creada en Angular que consume los servicios internos y que le permite a los compañeros de soporte de la banca le permite tener toda la información a un alto nivel de todo lo que ocurre, ¿vale? Pues ya sean los onboardings nuevos, los errores de los clientes, qué ha hecho cada cliente, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo que es donde se trazan todas las peticiones desde que entran las diferentes llamadas y esas llamadas se hacen en paralelo a los diferentes sistemas y todo eso se queda trazado, ¿vale? Hemos utilizado Passup, sistemas de Passup, o sea, todos los microservicios generan trazas y esas trazas evidentemente, aunque estén en Mongo no van directamente, sino se escribe en un Passup y en ese Passup se va leyendo y automáticamente se persiste en Mongo de manera que podemos hacerlo bastante rápido y sin ningún tipo de impacto en el servicio. Por supuesto, temas de ofuscación, todos los datos están ofuscados, todos los datos sensibles, pues el dinero que tienes en el banco, pues tu teléfono, etcétera. Y el siguiente punto que me gustaría enseñaros es un ejemplo de las partes asíncronas que he comentado que he aplicado a la parte de notificación push de las aplicaciones. Lo hemos hecho en un sistema basado en eventos asíncronos para notificaciones push y básicamente es, si hacemos un poco de seguimiento ahí, pues, oye, la aplicación cuando después de hacer login registra el token de Firebase con el que va a comunicarse con Firebase, eso se registra, se guarda una base de datos y luego cuando llega una notificación push, imaginaros que habéis hecho un pago en un comercio, desde a banca automáticamente nos llama a nosotros, nosotros lo metemos en una cola, el servicio de una cola, eso es algo súper rápido, al sistema de Pubsa y luego tenemos una pieza que es un listener que se encarga de leer de esa cola, comprueba que es un dispositivo válido, comprueba, hace las validaciones correspondientes y escribe en Pubsa, ¿vale? en el sistema de Pubs, de push, perdón, y ya le llega al usuario la obligación. Aquí es importante indicar que no es lo mismo que te llegue una notificación de oye, me han ingresado la nómina, que está guay que te llegue, pero no pasa nada si tarda 5 minutos más en que te llegue esa notificación, sin embargo, si alguien te está, no sé, o estás haciendo un pago, pues te da las notificaciones en el momento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dividir, ¿vale? Sistemas near real time, críticos, están más escalados y son específicos por cada sistema. Restos de notificaciones, lo podemos agrupar todos, no nos importa que tarde un poco más en llegar la notificación, ¿vale? Muy bien, pues, esta es la parte de arquitectura y ahora la siguiente parte, el tercer punto que me gustaría comentaros es respecto a dos patrones de seguridad que hemos aplicado que creo que pueden ser interesantes para que apliquéis en otros proyectos y, bueno, vamos a verlo con detalle. Bien, el primer patrón que hemos aplicado no es un patrón en sí, es una solución, ¿vale? Es la provisión. A ver, por normativa en bancaria, cada vez que haces una operación crítica que implique movimiento de dinero o lo que sea, hay una normativa en PSD2 que te obliga a que eso tenga un segundo factor. Pues bien, ¿qué pasa? Si tú, cada vez que tú en tu aplicación bancaria tienes que pedirle, si vas a mover dinero, tienes que pedir al cliente que le dé el resultado de un SMS, pues, la verdad es que la experiencia de usuario es nefasta. Entonces, para eso lo que hemos hecho es, sirve lo que es el sistema de la provisión. ¿Qué es provisional? Es hacer que ese dispositivo sea seguro de cara a la arquitectura, al sistema. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Pues, si veis el diagramita, la aplicación lo primero que hace es decir, oye, me acabo de instalar un dispositivo, este dispositivo no está registrado como seguro, por lo tanto, voy a, voy a hacer una provisión con tu usuario y con tu aseña. Esto llega al backend, el backend comprueba, oye, si es correcto y ¿qué hace el backend? Por un lado, le manda un SMS al usuario, al teléfono del usuario asociado y le devuelve que, oye, esto necesita un desafío, ¿vale? Se devuelve un identificador de un desafío y en la aplicación al usuario lo que se va a mostrar es el típico mensajito, la típica pop-up donde dice, oye, te acabo de mandar un SMS, mete el código, ¿vale? El usuario mete el código del SMS y le da a enviar. ¿Qué es lo que envía la aplicación? Pues, el ID del challenge, que es lo que hemos devuelto antes, la respuesta al desafío, que es el SMS que hemos recibido y otra vez, usuario pasivo. Se comprueba el usuario pago correcto, se comprueba que existe un desafío y que la respuesta coincide con la indicada y si todo es ok, le devuelvemos a la app un 200 con un identificador de licencia, ¿vale? O de provisión, como queramos llamarlo. Y una clave compartida que esto, ahora veremos para qué sirve, ¿vale? Una clave compartida simétrica. Pues bien, con esto, ya tenemos el dispositivo provisionado, ya cumplimos la ley y ya con eso podemos hacer internamente una transferencia sin que tenga que exigir un doble factor. Pues bien, coincidiendo justo con eso, relacionado con esto, otro de los elementos de seguridad de los que me gustaría comentaros es el tema de la firma, ¿vale? Partimos de un dispositivo provisional. Pues bien, ¿para qué sirve la firma? Imaginaros que vais a hacer una transferencia a vuestro amigo, no sé, de mil euros. Imaginaros que estáis conectados a una red no segura y alguien, pues se le ha ocurrido poner ahí un web proxy, un proxy intermedio que te intercepta ese body, por lo que se ha conseguido interceptar esa petición y dice, bueno, pues en vez de los mil euros a tu amigo va a ir a mi cuenta y te cambia el body. ¿Cómo evitamos eso? Pues con el sistema de la firma. El sistema de la firma lo que hacemos es, básicamente es generar una cabecera desde la app a través de los datos del body, los datos de la petición, no solo el body sino el verbo también y el de, ahora veremos cómo se hace, de manera que en todas las peticiones, absolutamente todas, no solo las operaciones que sean críticas, como puede ser movimiento de dinero, sino en todas las operaciones va a ir una cabecera que es X signature, que lleva un hash, una firma donde dice, oye, esta es mi firma. En el backing, por otro lado, vamos a recibir esa firma y vamos a hacerla exactamente la misma operación. Si coincide, significa que el contenido de esa petición no ha sido modificado en tránsito. Ahí tenemos un ejemplo en el diagrama. Partimos de la provisión, tenemos nuestro dispositivo licenciado, tenemos una ID de licencia, una clave compartida que os he comentado antes y hacemos login. Oye, soy tal, mi contraseña es tal y mi licencia es tal. Vale, nosotros comprobamos que el usuario es correcto, el usuario pago es correcto y que existe una licencia con la que me estás diciendo asociado al usuario que me estás diciendo. Si todo es correcto, te devuelvo un token de autorización, estamos utilizando JWT con un ID de sesión internamente y dos valores aleatorios. Ahora os explicaré por qué están los dos valores aleatorios. Bien, luego, una vez que ya estás logado, tienes tu token todas las operaciones van con ese token, token de autorización. Oye, voy a hacer un GET a tal operación. Vale, pues manda tu token y manda tu token de firma. Nosotros en Apigee lo que vamos a hacer es comprobar que el token es correcto, o sea, que tú eres quien dice ser, que es un token válido, que en general dura 10 minutos o 15, no recuerdo. Y luego vamos a comprobar la firma que es lo que hemos dicho antes de que de que no se ha modificado el contenido en tránsito. Entonces, ¿cómo se calcula la firma? Vale, pues imaginaros que tenemos la petición que aparece arriba. Tenemos un POS a un barra API, barra V, barra operación y un contenido. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la clave de sesión. O sea, lo que tenemos que hacer es cifrar la licencia con los valores aleatorios que se han generado al hacer el login, eso lo ciframos con la clave que tenemos compartida, que se compartió una única vez que fue la provisión. Está en elementos seguros en cada una de las dos partes. Con eso tenemos una clave de sesión asociada a la sesión. Por otro lado, lo que hacemos es calcular el contenido de la firma y decir, oye, pues mira, cojo el verbo, le concateno, no sé, guión, guión, después le concateno la url y después le concateno el body. Sabemos que es algo único e identifica la petición original. Pues, luego, con esa clave de sesión y ese contenido, lo que hacemos es generar un hash. Generamos un hash y eso es lo que va en la firma. Esta misma operación la hace app y la hace la parte del servidor. Si coincide, es que no se ha modificado. Aquí, ¿el por qué se utiliza unos valores aleatorios? Pues, básicamente, porque si un atacante es capaz de identificar diferentes claves de firma que se han utilizado, sería capaz de intentar regenerar o intentar adivinar un patrón y, por lo tanto, sería capaz de identificar cuál es la clave original. Por lo tanto, al meterle esa parte aleatoria, lo que hacemos es que la clave sea totalmente aleatoria. Como solo lo conoce la clave compartida, solo lo conoce la app, que se ha compartido una única vez en la parte de la provisión y los valores aleatorios son únicos por cada login, pues, eso nos hace que el contenido sea imposible de modificar. ¿Vale? Importante aquí que todos estos cifrados sean simétricos, ¿vale? Porque si lo hacemos asimétrico, pues, evidentemente, cada uno va a generar un hash diferente. Y vamos bien de tiempo. Muy bien, pues, nada, última parte, lecciones aprendidas. Pues, de la parte técnico. Tápate los oídos, Manuel, porque, voy a decir, a ver, a nivel de, a nivel de, de mocks, nosotros no utilizamos mocks desde el principio. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, en el caso de Abanca, hay dos entornos, tenemos un entorno de dev y un entorno de test. El entorno de dev es bastante inestable, con lo cual, casi que lo podemos descartar, y el entorno de test, pues, hay clonado los fines de semana, puede dar problema. Entonces, hemos tenido muchos problemas en las partes de la integración con esos entornos y quizás, una buena solución hubiera sido utilizar mocks al comienzo del proyecto. Eso nos hubiera ayudado bastante tiempo. ¿Desventaja que tiene eso? Pues, que quizás deja la integración para el final y luego te encuentres los problemas. Habría que valorar un poco el caso de uso. Pero, sí sería recomendable que, si tenéis entornos en los que no hay una cierta estabilidad, utilizar mocks. Por otro lado, con respecto al API Gateway, os he comentado al principio que, que estamos utilizando API G, pero os he mentido. bueno, en parte. Inicialmente, no utilizamos API G. ¿Por qué? Porque instalar API G, eso es, no es trivial. O sea, no es algo de cinco minutos. Es un proyecto, este es un proyecto que hemos tenido muy poco tiempo y, por lo tanto, la solución de API G no la teníamos a tiempo. ¿Qué hemos hecho? En el caso del backend, manejamos bastante bien el ecosistema de Spring, pues, hemos tirado con Spring Cloud Gateway y hemos hecho lo que hace API G, con lo que debería hacer API G. Hemos salido a producción con esa parte y luego, poco a poco, hemos ido migrando API G. ¿Qué hemos hecho? Pues, el API Gateway nuestro, hemos metido toda la parte de autorización, de verificación de firma, todo lo que he comentado antes con Spring Cloud, que en dos Spring lo hemos tenido listo. Y ahora, lo que estamos haciendo, ya estamos incluso casi terminando, es, hemos puesto API G como un path through, inicialmente, es por delante, oye, deja pasar todo y poco a poco más migrando, más migrando la autorización, más migrando la parte de la firma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto, ¿cuál es un poco la moraleja? Si veis que no os da tiempo porque no lleguéis, buscar alternativas, que se tiene que posponer la solución decidida, la ideal es tener API G desde el principio, sí, pero si no da tiempo, pues se pospone y no pasa nada. ¿Vale? Y luego, pues lo que comenté un poco antes, la parte del backend, utilizar reactivo, ahora que están los Virtual Threads dando bastante ruido, yo me lo pensaría. La verdad es que al principio fue bastante complejo, la curva fue importante y, bueno, nos da un rendimiento de la hostia, pero tiene el problema ese. Y como ventaja, lo que comentaba antes del framework propio, muy recomendable, homogeneiza todo lo que es el desarrollo y solo tienes que cambiar una pieza en caso de que haga falta o incluso para fix de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Manuel, a nivel general. Bueno, pues para finalizar, a nivel de... No sé si está... Hola, hola. Gracias. Nada, a nivel general, le he dicho sobre en días, a ver, no se van a formar por todos los días, pero os recomendaría que si tenéis la oportunidad de hacer un proyecto grande así, espero que no lo penséis porque se aprende mucho, ¿no? Supongo que habéis estudiado muchos, pero si os aprendéis la oportunidad, pues adelante, animaros. Es decir, siempre revisar esa hipótesis de partida. Es decir, si la hipótesis de partida es que hay un pancasa service y vas a tener unas APIs. Bueno, pero ¿cómo están esas APIs? ¿Cómo fueron desarrolladas? A lo mejor no es exactamente como nos las imaginamos o como nos gustaría que estuviese. Y lo que ha hecho Fran de cuántos entornos tienes disponible, cuánto tiempo lo tienes disponible, qué datos tienes que preparar para que se pueda probar tu caso de uso, ese tipo de cosas, es bueno no confiarse y repasarlos en el proyecto o durante el proyecto. Aunque, teóricamente, cada uno de nosotros siempre tiene un ámbito de actuación, es muy importante ver más allá, comprender el end-to-end, comprender qué pasa detrás del API, qué pasa, cómo interactúa el cliente y qué pasa hasta la última parte y el retorno. Eso también os va a dar una visión muy buena y os lo recomendamos. En un proyecto de estas dimensiones es necesario metodología o método de trabajo. El proyecto es un ser vivo y cambiante. Durante las fases del proyecto pues va cambiando y las necesidades son diferentes, hay que poner foco. Y hay momentos en los cuales se está desarrollando pero también se empieza a probar de manera muy intensa, entra negocio a probar, si hay formación puede ser que tenga que arrancar la formación y son muchos frentes abiertos y hay que atenderlos todos y no se pueden descuidar. y entonces las metodologías están ahí para usarlas, para aprovecharlas y para trabajar con un cierto enfoque metodológico. El siguiente punto está completamente relacionado. Siempre hay que tener un plan, el plan también hay que ser flexible y ser a remover, pero sin plan no sabemos dónde estamos, no sabemos cuánto nos falta. el tema de la organización de equipos también se ha dado trivial, nosotros hemos trabajado con equipos en remoto, es importante que cuando si tenéis una organización por capa, digamos, por el equipo de iOS, el equipo de Android, el equipo de diseño, el equipo de tal, se hable mucho entre ellos para que a alguien no se le ocurra pintar algo que luego la arquitectura no soporta o que tiene que tener una actividad para soportar. Entonces, lo más importante yo creo que que bueno, lo más importante y si os quedáis con una cosa aparte de la super clase que nos ha dado Marc Frank, es lo que yo llamo mirada limpia. Mirada limpia es es algo que ha sucedido en este proyecto afortunadamente y es cuando pasa algo, que pasa muchas cosas, pues no refugiarse, no, lo mío funciona, lo mío va bien, esto está funcionando y no, ahora está cautivado. Entonces yo creo que eso es algo que especialmente Frank, pero también muchos compañeros del proyecto y de Singular han tenido y también personas clave de la banca afortunadamente también han tenido y eso te acelera muchísimo la resolución de problemas y la resolución de situaciones. Es decir, tener la vida limpia, no dar nada por sentado, ir a buscar con honestidad y sinceridad a ver dónde está el fallo, qué está pasando, eso, vamos, hemos avanzado a una velocidad enorme en este proyecto y lo hemos hecho posible gracias a la excelente arquitectura, los excelentes arquitectos como Frank y el clave nos ha ayudado muchísimo, el nivel de observabilidad es, bueno, supongo que tendréis quizás ciertas experiencias, pues es muy alto y hemos podido detectar muy rápidamente cosas que no estaban funcionando y junto a la mirada limpia, pues la verdad es que genial, la verdad es que estamos en producción, estamos funcionando, hemos salido a producción con muy poquitas incidencias, tenemos muy poquitas incidencias técnicas y eso que hay procesos completamente nuevos como por ejemplo darse de alta, darse de alta en un banco no es fácil y requiere muchos procesos que además hay que cumplir ciertas regulaciones, etcétera, bueno, pues está hecho y además con unas casuísticas un poquito especiales y nada más, damos paso a preguntas y lo que queráis preguntaros estos últimos que queréis ¿sí? 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 he visto que habéis usado bastantes elementos de Google de infraestructura de Google y tenía la curiosidad de por qué no habéis usado si me acuerdo ¿sí? sí, sí, claro ¿sí? por si lo habéis evaluado ¿por qué no habéis usado Google Cloud Function en los microservicios? ajá que tiene que estar a nivel seguro por ejemplo la clave esa compartida que hemos hablado antes para la firma entonces necesitamos una base de datos tipo no SQL Firestore nos daba esa solución lo necesitamos específicamente solo para ese caso de uso y era lo más simple ¿vale? en cuanto a coste tampoco se disparaba mucho por lo tanto usamos eso otra de las cosas es que ¿por qué Firestore y no Mongo? precisamente por eso porque es una base de datos totalmente aislada donde cierto microservicio accede y solamente ese microservicio de manera que al final estamos hablando de licencias de los usuarios entonces no puede o sea no debe haber ningún elemento que tenga acceso a esa parte entonces básicamente ha sido eso un poco por desacoplarlo y luego ¿por qué Mongo? ahí también entra un poco en parte la parte un poco más de burocrática del banco ¿no? es arquitectura de banca y de elementos conocidos y también probados ¿no? es decir muchísimos elementos dentro de la banca funcionan con Mongo también estamos en Mongo Atlas y la verdad es que importante es nosotros si intentamos almacenar solo los datos mínimos no tenemos datos de cliente en Mongo son los datos de básicamente en el proceso de mientras estás haciendo cliente y además todo juzgado y todo lo mínimo en general un poco eso muchas veces más más decisión política o sea nosotros decimos oye necesitamos una base de datos no SQL que tenga prioridad en escritura porque necesita mucha escritura pues tenemos esta opción esta opción esta opción luego evidentemente el cliente pues dice oye pues tenemos un acuerdo porque ya trabajamos con Mongo Atlas a nosotros nos vale y luego en cuanto por qué usar mucha tecnología de Google pues precisamente por el tiempo esto se ha construido en 12 meses entonces el tiempo era muy ajustado el tema de observabilidad nos hubiera gustado montarlo con el acá o algún o sea yo si puedo utilizar herramientas de software libre etcétera pero claro si el tiempo ajusta hay que ser realista y decir vale pues nos vamos a la solución del proveedor y creo que me preguntaste es el por qué no utiliza las las funciones y es precisamente por tema de coste principalmente porque eso está muy bien cuando tienes un proyecto pequeño y estás empezando pero dado el volumen de negocio que tiene la banca dentro de no sé un año quizá eso ya te salga caro entonces preferimos montar una base más horizontal en el que nos permita construir los elementos funcionales que vienen a futuro también tener un poco más el control de nosotros de esa parte de los microservicios más preguntas ¿Para ahí? ¿Has provocado situaciones normales en la arquitectura para ver cuál es nuestro tiempo de la recuperación de servicios o estudiados el tema? ¿Motesta tú? si las hemos provocado o si nos han sucedido la verdad es que no nos ha sucedido nada hasta ahora hemos tenido solamente aparte de todo esto tenemos también una web y la web es sobre WordPress pero está precisamente no sé si no está en no recuerdo ahora mismo pero en un servicio de Google también ¿lo recuerdas tú? Es un servicio de Google gestionado ¿vale? Te despliega el WordPress directamente No recuerdo ahora mismo pero y ahí hemos traído un poquito pues hemos traído que duplicar meterle dos nodos y nada más eso es lo único que hemos traído la parte de Google está respondiendo genial la parte de API también muy bien y todos los elementos de Google no hemos traído absolutamente ningún problema y y sí que estamos pendientes todavía de hacer una prueba muy cara De todas maneras a ver al final estamos utilizando IAC infraestructura con Terraform y tenemos o sea tenemos un plan de disaster discovery que no hemos tenido que aplicar todavía evidentemente pero si tenemos creo que en tres horas o cuatro horas somos capaces de replicar exactamente el mismo entorno que tenemos en otra región totalmente diferente y podríamos tenerla funcionando ese plan ya lo tenemos ¿vale? porque afortunadamente no lo hemos tenido que activar pero bueno está ahí dale el micro dale el micro dale el micro que parece ser que la remuneración sube en función de la actividad física del cliente ¿me parece entender? sí entonces por un lado ¿cómo hace ese cálculo? ¿no? si requiere también que el GPS esté activado me entiendo que sí y si no le he encontrado precisamente el problema en el negocio que haya que este que se agarra un poco con el tema de que me están controlando este es el primer producto de ese tipo no controlamos la ubicación lo que hacemos es medir los pasos que ya hay de sistema operativo sistema operativo bueno en Android hay que el cliente para poder configurar esta funcionalidad tiene que instalarse Google Fit tiene que instalarse Google Fit en el dispositivo Android y Android tiene como una especie de pasareno un agregador que es Salud Connect que también se tiene que instalar Salud Connect es la agregadora la solución que va a sacar a Android aunque ahora no es tan meta pero está ya se puede instalar y de hecho los dos la usamos donde todas las aplicaciones de salud van a escribir entonces Google Fit hay que dar permisos de escritura a Salud Connect y nosotros nos integramos con Salud Connect mañana tenemos otras aplicaciones de cualquier otro fabricante que escriban en Salud Connect nosotros podemos leer los pasos entonces nuestra app lee los pasos de ahí es verdad que aquí hay cositas pero funciona bastante bien y en Apple funciona mucho mejor todavía es más sencillo Apple Help lees directamente de Apple Help y lo que hace nuestra app cuando estás dentro es leer los pasos y luego nosotros al cierre del día calculamos si el cliente ha cumplido o no ha cumplido el objetivo el objetivo se configura la app si ha cumplido el objetivo se le ordena una transferencia es más o menos conjunción no sé si responde a tu pregunta es verdad que leer los pasos pues nos va a poder nos ha dado que re-leer los pasos nos ha dado que re-mandarlos a calcular y bueno vamos a sacar más cosas no solo esa hola si primero una pregunta más organizativa vosotros crecéis a la banca y el grupo de desarrollo está dentro de la banca o es algo independiente porque para sacar la aplicación en 12 meses aparte que dentro de un banco puede ser muy complicado porque seguro hay muchas políticas internas muchos grupos es que no nos hemos presentado muy bien creo yo yo soy de la banca soy de B100 y Fran es de Singular Singular es la empresa que hemos elegido para para ejecutar este proyecto evidentemente hay una parte en la dirección de tecnología de la banca nos ha dado todo el bancas a service nos ha dado todo core banking y sus APIs también han tenido que construir APIs para nosotros más de 200 APIs y Fran ha trabajado con ellos con su equipo y con ellos con el equipo de apps para hacer todo esto que habéis visto organizativamente más o menos así gente de la banca y luego pues están los vaqueres de la banca porque luego no todo es tapificado hay cosas que han ido tapificar hay cosas por detrás de un montón de notificaciones pues algo así organizativamente B100 es una empresa del grupo de banca que que ha contratado a Singular y que se ha apoyado en también algún otro proveedor para hacer todo esto y por supuesto el equipo interno de la banca el equipo interno de la banca es un trabajo con unos proveedores que también han participado pero si es una infraestructura totalmente independiente o sea tú has dicho que tenemos hasta tuvimos que empezar de cero de cero real hasta la parte de CICD incluso excepto la parte de la satis la parte del core bancario que se ha apoyado y que se ha apoyado si quiere que se ha apoyado la parte aplausos aplausos aplausos